Lo último en Noticias Caracol. Buenas noches y mucha atención. Investigadores de la Dijín, por orden de la Fiscalía, inspeccionan a esta hora las instalaciones de cinco entidades adscritas a la Presidencia de la República. Esto ocurre horas después de que se conociera que se extravió el computador de María Camila Benavides, la asesora del ministro de Hacienda, quien fue mencionada en los chats entre Ricardo Bonilla y Sneider Pinilla. Luis Eduardo Maldonado, ¿por qué razón? Por varias razones, una de estas por los informes como el de Noticias Caracol, donde Olmedo y Sneider Pinilla de la Unidad de Gestión de Riesgo denuncian presión de algunos funcionarios del gobierno para sacar adelante contratos. Son cinco inspecciones simultáneas que se adelantan o que adelanta la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Se adelantan en el DAPRE, en el Ministerio del Interior, en el Departamento de la Función Pública, en la Consejería para las Legiones y en el Ministerio de Hacienda, donde se perdió o se conoció en las últimas horas que desapareció el computador de Alejandra Benavides. Ella era la asesora del ministro de Hacienda y sobre ella, Sneider había señalado o había revelado una serie de chats en la que esta funcionaria exigía información sobre tres contratos multimillonarios, 92 mil millones de pesos. Y a nombre del ministro de Hacienda, esta funcionaria pedía información sobre cómo iban los contratos que se habían adelantado. Pero también hemos confirmado que esta unidad de fiscales delegados se lleva varios computadores. Se lleva los computadores o el computador que usó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, los computadores que usó Sandra Ortiz y se lleva también el computador de René Guarín. René Guarín es el hombre que maneja el sistema de informática de la Presidencia de la República y ha dicho que es posible recuperar alguna información de los dos computadores que desaparecieron en Palacio. El conjunto de correos electrónicos con su bandeja de entrada, bandeja de salida, es decir, los elementos salientes, los elementos entrantes, los borradores y demás, tanto internos como externos, en el correo electrónico es posible hacer una buena trazabilidad de qué información está manejando una persona que es dueña de ese correo, dueña, entre comillas, de ese correo corporativo que se usa para propósitos de tareas de la Presidencia. Luego, los correos electrónicos de todas las personas del DAPRE, contratistas y funcionarios, están a disposición tanto de los entes de investigación interna, de control interno y control interno disciplinario, como de entes externos, tales como la Fiscalía General de la Nación. En los próximos minutos, la Presidencia de la República se pronunciará sobre esta diligencia y sobre la información que le entregaron a la unidad de fiscal.